Las mujeres se enojan por nada, por todo, porque si, porque no, por si acaso. Buenas tardes, señor albañil, he decidido remodelar mi casa, he sacado un préstamo. Está bien, señora, yo le hago ese trabajo, pero el que le hizo esta casa, que va, no sabía de albañilería. Sí, fue usted cuando era joven. Les grité, oye, suegro, ¿me la cuidas? Y resulta que era la novia. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 61 años. Te ves muy bien, tienes pocas canas. ¿Y te sientas bien? Sí, yo me siento bien. El problema es para levantarme. Vecino, 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 hoy tengo ganas de tomar, ir a bailar, y después ir al río. ¿Usted está ocupado? No, vecina, yo estoy libre. Ah, entonces puede cuidar mis hijos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ya muy bien. ¿Y te gustan los trucos de magia? Sí, ¿me vas a llevar al circo? No, hoy me desaparezco hasta el lunes. No quiero causar envidias, pero para el 14 de febrero tengo una cita. Y creo que vamos a desayunar porque dice la tarjeta, ir en ayunas. Buenas tardes, licenciado. Gracias por venirme a visitar. ¿Y cómo va nuestro caso? Será su caso, señor. Vamos bien, pero ¿cómo ha notado usted el movimiento de la cárcel? ¿Te puedes fugar? Oye, ¿y por qué vienes todo desvelado? Es que a los vecinos se les perdió algo. ¿Y cómo sabes que se les perdió algo? Porque al final la señora dijo, ¡ahí, ahí! Señor, ¿ya está listo para ordenar? Mi amor, pide lo que quieras. Bueno, papi, para comenzar, quiero unos camarones apanados con una copa de vino. Señor, y cuando ya nos vamos, me prepara un pescado con patacones. Eso es para mi mamá, para que nos deje venir otra vez. Oye, ¿pero qué te pasa? Es que en el juicio del divorcio con mi mujer, yo alegué que ella no sabía hacer el amor. Y entonces, ella presentó 10 testigos que me contradecían. Santi, hay que llevar esto allá atrás. Agárrala. Agárrala, hay que llevarlo para allá atrás. Llévala, agárrala. Llévala, llévala. Llévatela, llévatela. Llévatela para allá atrás, llévatela. Para allá atrás, llévate eso para allá atrás. Para allá atrás. Eso, llévatela para allá atrás. Suscríbete a Chiricano Capaz para que dibujes una sonrisa en tus labios. Comparte con tus amigos en todas las redes sociales. Muchas gracias.